Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cuáles son las ventajas y desventajas de un estado de resultado de ganancias y pérdidas, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. El estado de resultados, también conocido como la cuenta de pérdidas y ganancias, es un reporte financiero que refleja ordenada y detalladamente los ingresos y gastos que ha tenido una compañía durante un periodo determinado. Asimismo, indica si existe un beneficio o una pérdida en ese laxo de tiempo. Con la ayuda de este análisis y tomándolo como base, se pueden tomar las futuras decisiones en la organización. El estado de resultados posee varias ventajas. Una de ellas es que permite conocer la manera en la que se pueden optimizar los recursos con el fin de maximizar las utilidades. También da la posibilidad de obtener un mejor conocimiento para determinar de mejor forma la repartición de dividendos. Otra de ellas es que mide el desempeño de la compañía e identifica la parte del proceso en la que se consumen más recursos económicos, haciendo que se tenga una perspectiva más clara acerca de la eficiencia que tiene la organización. Y un punto muy positivo es que permite estimar los flujos de efectivo al poder hacer la proyección de las ventas de una manera más precisa. A pesar de que este análisis posee muchas características positivas, también cuenta con algunas desventajas o limitaciones. Una es que combina los ingresos de vengados con las cuentas por cobrar. Otra es que mezcla los pasivos con los gastos. Y si no se estudian correctamente estos dos puntos anteriores, es posible que la persona encargada de realizar el informe refleje una situación financiera errónea. Otro aspecto desfavorable es que no permite crear proyecciones sobre la empresa. Bien, el estado de resultados es muy importante para los empresarios, ya que es un reporte muy útil que da una visión más amplia acerca del comportamiento de la entidad. Gracias a él se puede saber si ha generado o no utilidades, si ha estado vendiendo, la cantidad que vende, cómo es la administración de los gastos y mucho más. Dependiendo de los análisis y de la traducción de datos, se necesitará un trabajo colectivo para que el procedimiento de alternativas sea mucho más sencillo de ejecutar. Probablemente los departamentos de la organización intervengan para manejar los parámetros para su dependencia monetaria. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte del nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.